Buen día chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a continuar trabajando en el libro. Se los voy a compartir para que continuemos trabajando, ¿ok? Me parece que nos quedamos en la parte del writing. Déjenme compartirles el libro. Ahí está, me parece que lo pueden ver. Nos quedamos en la parte de la unidad 3 del writing. En el ejercicio número 1 fue el que terminamos la clase pasada. Hoy vamos a continuar con el siguiente ejercicio, the next exercise number 2. Read this writing task and answer the questions. You started a new sports recently. Write an email to your English friend, please. Tell this, the first point, where you play the sport. The next point, how often you play the sport. The third point, what you like about the sport. Write your email about 80 to 120 words. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, tú vas a comentar, lee este ejercicio y responde las preguntas. Tú vas a comenzar un nuevo deporte recientemente. Escribe un correo a tu amiga inglesa, Liz. Dile a Liz, el primer punto, dónde vas a practicar el deporte, cómo o qué tan seguido vas a practicar este deporte y qué te gusta acerca de este deporte. Escribe tu correo entre cerca de 80 y 120 palabras. Entonces, en las preguntas, question number one. What do you have to write? ¿Qué tenemos que escribir? Aquí dice, write an email to your English friend. Bien, entonces, escribir un correo. Write an email. Aquí sería la respuesta de esta, ¿ok? La siguiente, number two. Who do you have to write? ¿A quién le tenemos que escribir? My English friend, Liz. Aquí le vamos a poner, my English friend, Liz. A mi amiga inglesa, Liz. Tick the things that you should mention in your email. Palomea las cosas que tú vas a, deberías mencionar en tu correo. Un lugar. Sí, porque nos está pidiendo dónde. Where, ¿verdad? Good things. Cosas buenas. Pues sí, porque nos dice qué es lo que nos gusta del deporte. Malas cosas. Bad things. Creo que no. People. No nos pregunta por gente. Aquí no tenemos que escribir gente. Days. Días. How often. Sí, ¿verdad? ¿Qué tan seguido? Ah, pues los días que vamos a, este... Aquí no los puedo palomear, pero ustedes los tienen que palomear. Y horas, times, tiempo. ¿Qué tenemos que escribir tiempo? Tampoco nos pide tiempo. Entonces, los que vamos a palomear son días, buenas cosas y un lugar. Y las preguntas que ya contestamos, ¿ok? Entonces, ahí quedamos con el ejercicio número dos. Let's go to the next exercise. Number three. Read this email that was written in answer to the question in two. And answer the questions below it. Lee este correo electrónico que fue escrito en respuesta a la pregunta en el número dos. Y responde las preguntas debajo. From Kate Kendall. Hi, Liz. Thanks for your email. I've got some great news. A month ago, I was playing handball at school with some friends when the basketball coach from the stadium near my house saw us. And he asked me to take cup basketball. He thinks basketball is the sport for me because I'm tall and I'm fast. So, now I go to the stadium four times a week. I train with the basketball team on Mondays, Wednesday and Thursday at half past five. And we have matches on Saturdays at three o'clock. I love it. The best thing about basketball is that it's never boring because it's very fast. What about you? Do you play any sports? Right back soon, Kate. ¿Qué dice el correo, chicos? La respuesta que nos escribió Kate, cuando le escribimos que es nuestra amiga inglesa, ¿verdad? Dice, gracias por tu correo. Hola, Liz. Gracias por tu correo. Tengo algunas nuevas noticias. Hace un mes estaba jugando handball en la escuela con algunos amigos. Cuando el entrenador del básquetbol del estadio cerca de mi casa nos vio y me pidió, me preguntó que si podía tomar parte del básquetbol. Él cree que el básquetbol es el deporte para mí porque soy alta y soy rápida. Así que ahora voy al estadio cuatro veces a la semana. Entreno con el equipo de básquetbol lunes, miércoles y jueves, mediodía, a las 5.30 y tengo competencia los sábados a las 3 en punto. Lo amo. Lo mejor del básquetbol es que nunca es aburrido porque es muy rápido. ¿Qué hay de ti? ¿Practicas algún deporte? Escribe pronto Kate. Ok, entonces ahí está la respuesta de Kate para nosotros. Dice... Question number one. Did the writer use a friendly beginning and ending? Did the writer use a friendly beginning and ending? El escritor usa un comienzo amigable y un final amigable. Thanks for your email. Sí, porque está dando las gracias por escribir. Y al final, write back soon. Escribe pronto. Que son los que venían en el language bank, ¿verdad? En el language bank venían esos inicios y finales amigables. Entonces, yes, he, did. Nos está preguntando con did. Acuérdense, eso es importante. ¿Cómo nos preguntan? ¿Cómo respondemos? Si nos pregunta con did y nos está hablando del escritor, entonces si es correcta la oración, si es positiva, que en este caso sí es. Entonces, yes, ¿quién? He, did. O si no, yes, the writer, did. Si él lo hizo o si el escritor lo hizo. Ahí sería la primera... Déjenme apuntárselas en la pizarra para que las vayan anotando en el libro. Si no, no saben cómo se escribe. Ahí está la primera, este... La primera pregunta. One. Yes. He, did. O yes, the writer, did. Ok. Yes, he, did. O yes, the writer, did. Es correcto. Question number two. Vamos a compartir el libro. Which sport did the writer take up? ¿Cuál deporte el escritor... ¿De qué deporte el escritor le habló a Kate? ¿De handball o de basketball? He asked me to take up basketball. Entonces, basketball. Aquí vamos a contar... A notar, perdón, basketball. En la número dos. Ahí está. Entonces le ponemos... Basket. Creo que va junto. Ahí está. Vamos con la tres. The question number three. Where does the writer do this sport? ¿Dónde el escritor practica este deporte? Where does the writer do this sport? El basketball. He thinks the basketball is a sport for me. So, now I go to the stadium. Le podemos poner at the stadium. En el estadio. La respuesta correcta. Number three. At stadium. Ahí está. Question number four. How often does the writer do this sport? ¿Qué tan seguido el escritor hace este o practica este deporte? Entonces, so now I go to the stadium four times a week. Entonces, aquí está la respuesta. Cuatro veces a la semana. Four times a week. Four times a week. Question number five. When does the writer do this sport? Cuando el escritor hace o practica este deporte. Dice aquí, I train with the basketball team on Mondays, Wednesdays, and Thursdays. El lunes, miércoles y jueves. Entonces, vamos a ponerle on Mondays. On Mondays, Wednesdays, and Thursdays. Los lunes, miércoles y jueves es cuando practica el deporte el escritor o esta chica que envió el correo. Y ahí están las cinco respuestas, chicos, para que las vean y las anoten en su libro. Acuérdense que si no viene el espacio, como aquí en el libro virtual, lo pueden hacer en el cuaderno o a un lado en las preguntas. Si les cabe, pues ahí está perfecto. Continuamos. El siguiente ejercicio es el ejercicio número cuatro. El escritor dice, I was playing basketball, and asks, Did you play any sports? But play isn't the only verb we used to talk about the sports. Look at the explanations and then complete the table with the words below. El escritor dice, yo estaba jugando básquetbol y practicas algún deporte o haces algún deporte, pero play no es el único verbo que usamos para hablar acerca de deportes. Mira las explicaciones y completa la tabla con las palabras debajo. Vamos a leer aquí. Usamos play para deportes como que se usen balones y que tengan reglas y que se juegue en equipos o con otra persona. Entonces, ¿básquetbol tiene reglas y se juega en equipo con otras personas? Sí, ¿verdad? Entonces colocamos play aquí. Cycling, ciclismo, ¿se juega en equipo? ¿Tiene reglas? No, ¿verdad? Fútbol, ¿se juega en equipo? ¿Tiene reglas? Sí, lo ponemos aquí. Gymnastic, ¿la gimnasia se juega en equipo si tiene reglas? Está como pendiente, ¿no? Yo digo que no. Karate, ¿se juega en equipo? No. Esquí, ¿se juega en equipo? Tampoco. Swimming, natación, no es individual, ¿verdad? Volleyball, sí se juega en equipo y si hay reglas, entonces ponemos aquí volleyball. Y porque aparte los tres llevan pelotas, ¿no? Pelotas de juego. Después, we use go with sports than in ing. Usamos go con deportes que terminan la palabra en ing. Todos los deportes que terminan en ing no se dice play ni se dice do, se dice go. Entonces, cycling, go, termina en ing, skiing, go, termina en ing, and swimming, go, termina en ing. And the do. We use do with other sports that do not have a ball or sports that we do not play in teams. Usamos do con deportes o con otros deportes que no tienen una bola o deportes que no se juegan en equipos. Entonces, nos queda gimnasia, gimnastic, yoga, and karate. ¿Ok? Y ya completamos la tabla de manera correcta, chicos. Este... Si estoy compartiendo pantalla, ok. So, let's go with the next exercise, number five. The writer plays basketball at half past five. And he has matches at three o'clock. Look at the clock below and complete the sentences with the correct time. Este es un tema interesante, chicos, respecto al reloj. ¿Ok? Les voy a dar la explicación aquí en la... Como está en la... Este... En el libro. Y ahorita les voy a hacer otra explicación en la pizarra para que le tomen atención y se graben cómo se dice la hora en inglés. Porque es importante cuando leemos la hora, cuando nos la preguntan en la calle, cuando la estamos diciéndose. Es importante que sepamos decir la hora en inglés y cómo preguntarla. Entonces, ¿qué nos dice aquí? The writer plays basketball at half past five. And he has matches at three o'clock. Look at the clock below and complete the sentences with the correct time. El escritor practica básquetbol a las 5.30 y él tiene competencias a las tres. Mira los relojes debajo. Mira el reloj debajo y completa las oraciones con el tiempo correcto. Primero tenemos que ver la explicación. Y después ya poner la hora que viene aquí. ¿Ok? Entonces, en la pizarra les voy a anotar cómo se pregunta la hora para empezar. Porque aquí no nos dice cómo se pregunta la hora. ¿Ok? A ver. Voy a borrar este... Estas horas... Estas respuestas del ejercicio anterior. Y vamos a ponerle el reloj aquí. The clock. Ponerle con mayúsculas. Ahí está. Para empezar, ¿cómo decimos o cómo preguntamos la hora? What time is it? Esa sería la forma correcta de preguntar cuál es la hora, pero de manera informal. ¿Ok? Para preguntar la hora de manera informal es what time is it? Y significa qué hora es. La segunda forma de preguntar la hora, pero de una forma más educada, más formal, es... Can you tell me the time, please? ¿Puedes o puedes decirme la hora, por favor? ¿Puede decirme qué hora es, por favor? Esa es la forma informal, la forma práctica. What time is it? Podemos utilizarla, por ejemplo, cuando estamos con amigos, con familiares, ¿no? Les podemos preguntar a ellos... What time is it? ¿Qué hora es? Pero yo creo que a las personas que... Si vamos en la calle caminando y se nos hace tarde y no sabemos qué hora es, y le preguntamos a alguna persona que no conocemos, entonces sí podemos decirle así... Can you tell me the time, please? ¿Podría decirme la hora, por favor? No le vamos a decir... What time is it? Así como, ¿qué hora es? Y van a decir, primero, buenas tardes, o salúdame, o pídemelo, por favor, de buena manera, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacerlo de manera formal, educada. Can you tell me the time, please? Pero si estamos con amigos, con familiares, ¿cómo se llama? Lo podemos hacer de esta forma, ¿vale? Entonces, ahí está la primera respuesta. Pero ahora, ¿cómo vamos a responder la hora? Ya estamos preguntando... ¿Cómo se llama? Ya sabemos cómo preguntar la hora. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Para responder en inglés, ¿cómo se llama? Para responder en inglés, son las tal horas, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la hora es, o son las, vamos a responder siempre, it's, y la hora que vamos a mencionar. It's o idis, podría ser, it's o idis, pero la forma correcta... Bueno, la forma más usada es it's, ¿ok? Por ejemplo, si son las tres en punto, it's three, o clock, o si son las cinco en punto, it's five, o clock. Por ejemplo, no, ahorita les voy a explicar cuándo usar o clock, cuándo no. Entonces, nada más ahorita lo importante es saber preguntar la hora y saber responder cómo se dice la hora. What time is it? ¿Qué hora es? Can you tell me the time, please? Puede decírmela ahora, por favor. It's three o clock, son las tres en punto. It is five o clock, son las cinco en punto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Regresamos a la parte del libro. Ahí está. Entonces, chicos, a ver, para empezar, todas las horas exactas, todas las horas exactas, cuando son la una, cuando la manecilla de las horas está en la una y la de los minutos exactamente en las doce, es que son horas exactas, ¿verdad? Cuando está a las tres y la de las manecillas y el, perdón, la de las horas y la de los minutos en las doce en punto. Entonces, son horas en punto. O si tenemos un reloj digital que tenga las tres cero cero, la una cero cero, las dos cero en punto, todas esas horas van a ser o'clock. Debe de ser horas exactas, que no se pase de ningún minuto, ¿ok? Entonces, cualquier hora. Por eso es que aquí en la pizarra yo les puse horas exactas. Bueno, ya que tienen esta parte, vamos a borrarla y vamos a ponerle aquí horas exactas o'clock. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, son las, es la una en punto. Entonces, it's one o'clock. Son las seis en punto. It's six o'clock. Son las diez en punto. It's ten o'clock. Todas las horas que sean desde la una hasta las doce, todas que sean exactamente la hora exacta, obviamente vamos a poner o'clock. ¿Ok? En punto o'clock. It's one o'clock. It's six o'clock. It's ten o'clock. Son las doce en punto. Entonces, it's twelve o'clock. Ahí está. Entonces, horas exactas, ya sabemos cómo decirlas, ¿sale? Regresamos al libro. Y por ejemplo, it's o'clock. Después, cuando ya se pasan del minuto, cuando ya no son horas exactas, ya son, por ejemplo, las... Aquí en la pizarra dice la una, una cinco, una diez, una quince, una veinte, una veinticinco, una cincuenta y cinco, hasta una cincuenta y nueve, pues ya no es o'clock, ya va a cambiar. Vamos a dividir el reloj a la mitad, por eso está dividido aquí. Tiene una línea que divide de las doce a las seis. De este lado, vamos a utilizar past. De las doce a la... del número doce al seis. Del lado derecho, past. Del doce al seis del lado izquierdo, to. Aquí van a ser todos los minutos que ya pasaron después de la hora. Pasado de la hora, ¿ok? Todos los minutos que son pasados de la hora hasta la media hora, vamos a utilizar past. Del otro lado, todos los minutos después del treinta, del minuto treinta, todos los minutos que pasaron después, ya no van a ser pasados, ya van a ser los que faltan para la siguiente hora. Por ejemplo, to significa para y past, pasado de, en este caso. Entonces, si tenemos aquí en el reloj, acuérdense que es past del lado derecho, ¿eh? Si tenemos aquí en el reloj, vamos a apuntar aquí las horas. Ah, ya no, ya no lo va a dejar. Bueno, aquí enfrente, las horas digitales. Aquí dice una en punto, pero si fuera la una cinco, ya no en análogo, sino en digital. ¿Cómo vamos a responder la una cinco? Es la una cinco. Ah, pues, it's, acuérdense siempre, it's. Vamos a poner primero los minutos que ya pasaron. ¿Cuántos minutos han pasado de la una cinco? Entonces, it's five, después, como estamos del lado derecho, ponemos past, y después ponemos la hora que está, que está marcándonos la una, ¿verdad? It's five, ah, bueno, vamos a apuntarlo con número. It's five past one. ¿Y cómo sería en español? Son cinco pasado de la una. Ahora, ahí está, la primera. Ya son minutos pasados, ya no vamos a decir o'clock, porque o'clock son horas en punto, horas exactas. En la siguiente, son las seis en punto, que no fueran las seis en punto, que fueran las seis en diez. Entonces, ya no vamos a decir o'clock. Ya vamos a decir, it's, ¿cuántos minutos pasaron de las seis? Diez, it's ten past six. Ahí está, entonces, son diez pasado de las seis, o seis diez, ¿ok? La siguiente, nos marca ahí en la hora exacta, son las diez en punto, que no fueran las diez, que fueran las diez veinte. A ver, diez, veinte. Entonces, también respondemos, it's, ¿cuántos minutos pasaron? Veinte, entonces, twenty, it's twenty past ten. ¿Qué hora es? Son las diez. Entonces, ¿cómo quedaría en español? Son veinte pasado de las diez, para nosotros diez veinte, ¿ok? Y la última, donde dice que son las doce en punto, que no son las doce en punto, que son las doce treinta, por ejemplo, en digital. Aquí ponemos doce, aquí ponemos treinta. Entonces, vamos a responder, it's, ¿cuántos minutos pasaron de las doce treinta? Pero aquí, como en el reloj, si se dan cuenta, no nos está marcando treinta, como aquí, twenty-five, twenty, quarter, ten, five. No, nos está marcando half past. Half past significa, son la mitad pasado de, y la hora que estamos utilizando. La mitad pasado de, es la hora que nos está marcando. Entonces, half past. En lugar de poner treinta minutos, vamos a poner half past. Entonces, aquí ya no es treinta. Sí podría poner, sí podrían poner treinta pasado de las tales horas, pero nos queda mejor half past, como nos lo está marcando el libro. It's half past, y la hora que es twelve. Son la mitad pasado de las doce o doce treinta para nosotros, ¿sale? Entonces, ya tenemos aquí, este, las cuatro horas, pero me faltó la de quince minutos. Si aquí, por ejemplo, en una hora exacta tenemos las cuatro. It's four, las cuatro en punto. It's four o'clock. Este va separado. It's four o'clock. Pero aquí ya no son las cuatro en punto, en la siguiente, sino son las cuatro quince. Entonces, ya van a ser it's. Y como nos está marcando aquí el reloj, no vamos a poner quince. Nos está marcando que vamos a escribir quarter. Ya vieron, aquí está el de los quince, cinco, diez, quince minutos, que son lo mismo un cuarto de la hora, ¿verdad? Quarter past. It's quarter past. Son un cuarto pasado o son quince pasado de la hora que nos esté marcando el reloj. Entonces, quarter past. Aquí son cuatro quince. Entonces, son cuarto pasado de las cuatro. Pues entonces anotamos it's quarter past four. Y quedaría son quince o son cuarto pasado de las cuatro. Y ya tenemos todos los números desde el cinco hasta la media hora, hasta el cuarto. Ya tenemos utilizado past. Pero ahí va la otra parte. La otra parte del to, después de las doce, más bien de la mitad del reloj de doce y seis para el lado izquierdo, ya no vamos a utilizar past. Acuérdense, ahora vamos a utilizar to. Si ya dieron la media hora y después de la media hora faltan menos minutos de media hora, que son desde el veintinueve hasta un minuto para la siguiente hora, vamos a utilizar to. Ya no vamos a utilizar past. Ya vieron, de aquí para acá todos son past. Pero de aquí para acá todos son to. To, 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 to. Entonces vamos a practicar en la pizarra. Aquí está. Ahora vamos a borrar esto. De hecho, a ver, vamos a ver si podemos quitar esto. No hay goma aquí, sí. Ah, borró todo. Bueno, ya ni modo. Vamos a ponerle otras horas, que ya son, por ejemplo, las diez treinta y cinco. Ya no están, ya no son antes del treinta, no. Ya son después del treinta. Diez treinta y cinco. Entonces vamos a poner it's. ¿Cuántos minutos pasados de las diez son treinta y cinco? Ok, it's thirty-five. Pero dijimos que después de las treinta para el lado izquierdo ya no son past. Ya vamos a utilizar to. It's thirty-five. Es mentira. No son treinta y cinco. Son los minutos que faltan para la siguiente hora. Aquí no sería thirty. Aquí sería twenty. Twenty-five to. Y no vamos a poner la hora que nos está marcando. Vamos a poner la hora que sigue. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que son tantos minutos para, ya no es pasado de, ya es para, to, para la siguiente hora. Son veinticinco para las, si aquí son diez treinta y cinco, entonces la siguiente hora son las once. Entonces aquí vamos a poner eleven. Ok. Vamos con otro ejemplo. La una cuarenta. Ahí está. Entonces siempre it's, acuérdense. It's. Ahí son la una cuarenta. ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora, chicos? Si son la una cuarenta. Faltan veinte, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a poner it's twenty. Nada más twenty porque son veinte, no veinticinco. To. Son veinte. To para. Acuérdense que el to significa para la siguiente hora. Si es la una cuarenta, ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Son veinte para las dos. Entonces it's twenty-two. To. Son veinte para las dos. Ok. En la siguiente hora, las tres cuarenta y cinco. Tres cuarenta y cinco. Entonces, a ver. Vamos a responder it's. ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Quince, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el quince, como en el pass, también en el to, también es quarter. Ok. O sea, aquí está it's quarter pass, pero estamos de este lado. Son las tres cuarenta y cinco. Aquí entonces va a ser it's quarter to. Son cuarto para las. La hora que estamos haciendo. ¿Qué hora tenemos en el ejemplo de la pizarra? Tres cuarenta y cinco. Entonces, it's quarter. It's quarter to. Para la siguiente hora. Cuarto para las cuatro. Four. Ahí está. It's quarter to four. Ya tenemos la hora también exacta. Vamos a hacer otros dos ejemplos. Si, por ejemplo, son... Ya no faltan cuarto, faltan diez. Son diez para las seis. Entonces, son cinco. Cincuenta. Vamos a responder it's. ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Diez. Entonces, it's ten to. Son diez para las... La hora que sigue después de las cinco, las seis. Entonces, six. It's ten to six. Son diez para las seis. ¿Ok? Ahí está. El siguiente. Ya no son las... Ya nos faltan diez minutos, faltan cinco. Entonces, cinco para las once. Vamos a poner aquí... Si son cinco para las once, son diez. Cincuenta y cinco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a responder? It's five. Los minutos que faltan para... La siguiente hora, eleven. ¿Ok? It's five to eleven. Son cinco para las once. Y ya tenemos las horas correctas, escritas. O escritas correctamente. Y ya volvemos a repetir. Si ya, por ejemplo, ya no son las diez cincuenta y cinco. Ya son las once. En punto. Ya dieron las once en nuestro verloj. Y nos preguntan la hora. Entonces, ya volvemos a repetir el patrón. El círculo. Otra vez. It's eleven. O'clock. ¿Por qué? Porque ya son otra vez horas exactas. Ya recorrimos todos los minutos del cinco hasta el cincuenta y cinco. Hasta volver a llegar a la siguiente hora. Entonces, it's eleven o'clock. Son las once en punto. Y así volvemos a repetir la... Se vuelve a repetir la hora en las manecillas del reloj. Si son... Si ya dieron las once. It's eleven o'clock. Y ya después, con el paso del tiempo, dan las once cinco. Ah, bueno. It's five past eleven. Aquí está eleven. Si son once diez. Ah, bueno. It's ten past eleven. Si son once quince. Ah, bueno. It's quarter past eleven. Si son once veinte, it's twenty past eleven. Si son once veinticinco, it's twenty-five past eleven. Pero si ya dan las once treinta en punto, once treinta. Entonces, it's half past eleven. Si son veinticinco para las doce, o sea, once treinta y cinco. Entonces, it's twenty-five to twelve. Si son las once cuarenta, it's twenty to twelve. Si son cuarto para las doce, it's quarter to twelve. Si son once cincuenta, it's ten to twelve. Si son once cincuenta y cinco o cinco para las doce, it's five to twelve. Y si ya llegamos a las doce, entonces it's twelve o'clock. Y así con cada una de las horas, chicos. La vamos a repetir y la vamos a repetir. Y siempre va a ser del mismo. De la mitad para acá, five past o ten past, quarter past, twenty past o twenty-five past. Mitades de hora, half past. Después de este lado, los minutos que faltan después del treinta, todos son two, 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 hasta el cuarto para quarter two. Cuarto pasado de quarter past. Y las horas exactas, o'clock. Ahora, ya que tenemos la explicación hecha correctamente, vamos a hacer las siguientes horas. Como nos está marcando aquí. Nos pide primero en la número uno. ¿Qué hora tenemos las manecidas del reloj? Aquí nos indican que son las cuatro. Y las del minuto nos indican que son las de las horas, nos indican en las cuatro. Y las de los minutos exactamente en la mitad del reloj, que son las medias horas, que sería esta, ¿verdad? Entonces son cuatro treinta. ¿Qué pondríamos aquí? Entonces no son horas exactas, no llevamos o'clock. Son treinta pasado de las cuatro. Entonces it's held past four. Porque estamos en past. Cuando es past, utilizamos la hora que nos está marcando. Pero cuando es después de, cuando es tú, entonces es la siguiente hora de la que nos está pidiendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces cuatro treinta. It's held past four. Son la mitad pasado de las cuatro o cuatro treinta. ¿Ok? En la segunda. Horas del reloj en las doce de las... Perdón, las manecidas del reloj en las horas, las doce. Las manecidas del reloj en los minutos, también en las doce. ¿Qué quiere decir? Que son, es una hora exacta. Son las doce en punto. Horas exactas o'clock. Entonces, ¿cómo se dice doce? Twelve. Son las doce en punto. It's twelve o'clock. Son las doce en punto. ¿Ok? Y ya tenemos la hora número dos. En la siguiente. ¿Qué hora nos está marcando? La de las horas en el ocho. Y la de los minutos, la manecilla en el minuto cuarenta y cinco. ¿Qué quiere decir? Que son cuarto para las ocho o son las siete cuarenta y cinco. Porque cuando ya se va a acercar la manecilla, la siguiente hora es la que se va a poner, ¿verdad? Entonces, cuarto para las ocho. Entonces, ¿qué hora serían? ¿Cuántos minutos faltan para las ocho? Quince. Dijimos que los quince para son quarter to. Entonces, it's quarter to. Y la hora que sigue a las ocho. It's quarter to eight. Ya tenemos un cuarto para las ocho. It's quarter to eight. ¿Por qué? Porque de este lado dijimos que son tú. La manecilla está de este lado. De la mitad del doce hacia abajo es de este lado tú. Y de este lado por acá, la mitad es past. Pero ya estamos de este lado. Entonces, aplicamos el para o el tú. Y el número cuatro, once veinticinco. La manecilla de las horas en las once y la de los minutos en el veinticinco. Aquí está el veinticinco. Entonces, se dice, it's twenty-five past. Son veinticinco, pasado de las, que ahora nos está marcando las once. Entonces, eleven. ¿Ok? It's twenty-five past, eleven. Y ya tenemos las cuatro horas hechas correctamente, chicos. Espero que me hayan entendido la explicación. Sé que algunas veces se les complica un poquito. Pero si no se les logró, perdón, se les pasó algún dato o algún detalle. Lo pueden volver a checar en la clase. Pues obviamente se queda grabada. Por eso es la finalidad de grabar las clases. Por si no las ven o quieren repetir la explicación, pues ahí está. Este, vamos a hacer otros ejercicios ahorita en la pizarra para reforzar el aprendizaje. Y este, pues ojalá que me hayan entendido la explicación del reloj. Suena o se ve un poco complicada, pero no es así. Nada más es memorizar, este, cuándo poner past, cuándo poner to, cuándo poner horas exactas y cuándo poner la mitad de las horas. Entonces yo no le veo tanto, este, tanto problema. Vamos a hacer solamente cinco ejercicios y continuamos, este, con el libro, ¿se lee? Entonces, a ver, por ejemplo, horas exactas primero. Son las seis en punto. Vamos a escribirlas en, este, ¿cómo se llama? En digital, en reloj digital. Y nosotros los vamos a escribir en, este, en letra, ¿ok? Se dice en punto. Vamos a poner cinco, diez. Vamos a poner cuatro y cuarto. Vamos a poner tres, treinta. Y vamos a poner, no, vamos a poner otras. Cuarto, nueve, cuarenta y cinco. No, ocho, cuarenta y cinco. Y vamos a poner, pues creo que ya con esas dos, cuatro, cinco. Ya se utiliza más de lo, de ambos, de ambas partes, ¿ok? Entonces, en la primera tenemos las seis en punto. Si yo les pregunto, excuse me, can you tell me the time, please? Disculpa, ¿podrías decirme la hora? Y si es esa hora que estamos viendo ahí en las seis, entonces, hora exacta, vamos a responder. It's six. Horas exactas o clock. Ok, it's six o clock. Ahí está. Si son, si me preguntan la hora, what time is it? Y veo mi reloj y son las cinco diez, ¿cómo voy a responder? It's, ¿cuántos minutos pasaron de la hora? Ten. It's past five. It's ten past five. Son cinco, son diez, perdón, pasado de las cinco. Muy bien. Si son, si me preguntan la hora, excuse me, can you tell me the time, please? Y son las, veo mi reloj y son las cuatro quince, entonces son cuarto pasado de las cuatro. Entonces, voy a responder, it's quarter past four. Son quince o son cuarto pasado de las cuatro. Ahora, si me preguntan la hora, un amigo, what time is it? What time is it, please, Eder? Entonces, voy a responder y veo mi reloj, son las tres treinta, son las mitades de las horas. Voy a responder. It's called past three. Sí, porque son la mitad pasado de las tres. Y por último, si nos preguntan la hora, excuse me, can you tell me the time, please? Y veo mi reloj y son las ocho cuarenta y cinco, quiere decir que faltan quince minutos para la siguiente hora. Entonces, voy a responder, it's quarter to nine. Son cuarto para las nueve o quince para las nueve. Los minutos que faltan para la siguiente hora de la mitad del reloj de lado izquierdo. Y así que es como quedan las horas, chicos. Entonces, de verdad, espero que se me hayan entendido, que no se les había complicado. De todas maneras, si tienen dudas, obviamente en la clase de Zoom vamos a seguir practicando el reloj. Igual aquí en la pizarra, uno por uno, a quien quiera participar para tener participación y saber qué están aprendiendo del tema. No nos los marca aquí como tema, nada más nos lo pone. Pero sí tendría que haberles explicado para que pudieran comprender cómo se dice la hora en inglés. Entonces, pues hasta aquí con el reloj. Vamos a seguir continuando respondiendo el ejercicio del libro, perdón. Y ahorita en la clase de Zoom hacemos ejercicio del reloj. Y si tienen dudas, pues me preguntan para aclarárselas, chicos, ¿vale? Entonces, continuamos. The next exercise, exercise number six. Read this writing task. Then use the plan and the language plan to help you write your email. When you have finished your email, check your word carefully. Lee este ejercicio de escritura. Entonces, usa el plan de idiomas para ayudarte a escribir tu correo. Cuando hayas terminado tu correo, checa tu trabajo cuidadosamente. Dice, It is the summer holidays and you are at a sport camp. Write an email to your English friend, Andrew. Tell Andrew the first point where the camp is. The next point, what sports you play there. The third point, what else you do there. Write your email from 280 to 120 words. Lee este ejercicio de escritura. Usa el plan de idiomas para ayudarte a escribir tu correo. Cuando hayas terminado, checa tu trabajo cuidadosamente. Es el, son las vacaciones de verano y tú estás en un campamento deportivo. Escribe un correo a tu amigo inglés, Andrew, y dile a Andrew el primer punto. ¿Dónde está el campamento? ¿Qué deportes vas a practicar allí? ¿Y qué más vas a hacer allí? Tu correo debe de estar entre 80 y 120 palabras. Entonces, en el downloads. Use a friendly beginning and ending. Remember to use the correct verbs do, go or play to talk about the sports and make sure you write any times correctly. Usa un, perdón. Sí, usa un comienzo amigable y un final amigable. Recuerda usar los verbos correctos. Para cada deporte, acuérdense, los que son con pelota, los que tienen reglas, los que se practican solos o los que terminan en ING, ¿vale? Entonces, para hablar acerca de los deportes y asegúrate de escribir tus tiempos correctamente. Porque la hora, lo que les acabo de explicar, cuándo los practican, de qué hora a qué hora y todo eso, por eso es importante saber decir la hora porque también vamos a utilizarla en nuestros escritos, ¿vale? Ok, the next exercise. Reload. Entonces, me parece que con esta página que terminamos del reloj y del email que se supone tenemos que escribir, terminamos la unidad número 3 de la primera parte porque todavía nos falta la parte de atrás del libro, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera parte. Vamos a responder el Reload. ¿Qué dice el Reload, chicos? Choose the correct answer. Escoge la respuesta correcta. Bueno, acuérdense que el Reload ya es un repaso de todo lo que vimos en la unidad 3. Siempre todas las unidades tienen un Reload. Entonces, en este caso, el Reload de la unidad 3 es este. Lo ideal es que ya respondan las preguntas de opción múltiple, que eso les ayuda bastante, sin ver los... sin ver el libro, sin buscar las respuestas en el libro porque se supone que ya hicimos la... ya respondimos el libro, ya vimos gramática, ya vimos vocabulario, entonces ya debemos de saber el significado de estas palabras y la gramática que nos pregunta en esta unidad, tanto la 1 como la 2. Entonces, vamos a responderlo sin ver el libro. ¿Vale? Dice, Exercise number one, vocabulary. Choose the correct answer. Number one. Our teacher doesn't let Michael play football because he never the rules of the game. Nuestro profesor no deja jugar fútbol a Michael porque él nunca las reglas del juego. Nunca, letra A, letter A, strikes. Letter B, throws. Letter C, follows. Strikes es... nunca golpea, nunca golpea las reglas del juego. Trows nunca lanza las reglas del juego. O letter C, nunca sigue las reglas del juego. Entonces, follow es seguir. La respuesta correcta es letter C. Ni strike, ni throw, sino follows, seguir. He never follows the rules. Él nunca sigue las reglas. ¿Ok? The number two. Adele doesn't play handball anymore, but she is the of the local girls team. Adele no juega handball más. Ya no juega handball, pero ella es la de su equipo local de chicas. Entonces, the coach, la capitana, la entrenadora, perdón, the captain, la capitana, o the champion, la campeona. Si ya no juega, no puede ser la capitana del equipo. Si ya no juega, no puede ser campeona. O pudo haber sido, pero en el pasado, ¿verdad? Pero si es algo de su equipo local, entonces quiere decir que es la coach, la entrenadora. ¿Vale? Number three. Patrick wants to buy a... because he loves sailing around the Greek islands. Patrick quiere comprar un... porque él ama navegar alrededor de las islas griegas. Entonces, letter A, batting suite. Quiere comprar un traje de baño. Letter B, quiere comprar a boat, un bote. O letter C, quiere comprar a soft surf board. Quiere comprar una tabla de surf porque le gusta navegar alrededor de las islas griegas. Entonces, traje de baño, bote, o tabla de surf. La respuesta correcta es letter B, boat. The next question. The next question. Number four. My team lost the basketball match because I, the ball in the last minute. mi equipo perdió la competencia de básquetbol porque yo la pelota en el último minuto. I drop, I scored, o I put. Yo tiré la pelota, yo anoté la pelota, o yo puse la pelota en el último minuto. Entonces, drop, ¿verdad? Yo perdí la pelota, o lancé la pelota, o la tiré, en el último minuto. Letter A. The next, the next sentence. Number five. I don't find walking very, but I love cycling. It's more fun. No encuentro divertido caminar. No le encuentro muy divertido caminar. No, perdón. I don't find walk very, no creo que caminar sea muy, pero amo el ciclismo. Es más divertido. Entonces, no encuentro muy, no encuentro caminar muy, ¿qué? Muy posible, possible, muy enjoyable, muy disfrutable, o muy safe, muy seguro. No encuentro caminar muy disfrutable, muy agradable, pero amo el ciclismo, o andar en bicicleta, porque es más divertido. Letter B. Possible, posible, safe, seguro, y enjoyable, disfrutable, agradable. The next sentence. Number six. Jim and Martha left a few minutes ago, but they walk slowly, they and board, no, a ver otra vez. Jim and Martha left a few minutes ago, but they walk slowly, so I'm sure we can up with them. Come on. Jim y Martha se fueron hace unos minutos, pero ellos caminan lentamente, así que estoy seguro que nosotros podemos alcanzarlos. Vamos, o apúrate, no vamos. Entonces, get up, no quedaría porque get up es levantarse, show up es aparecerse, y catch up es alcanzar. entonces la respuesta correcta es catch up, letter C. Déjenme corregir esta, porque me surgió la duda de si es esa o no. más vale corregir la cosa que les dé una respuesta equivocada. Déjenme rápido, checar si estoy bien o estoy mal. Ahí está. Alcanzar, sí, es correcto, estoy bien, chicos. Entonces le decí, catch up, alcanzarlo. Show up es aparecerse, y get up es levantarse. Entonces, catch up, alcanzarlo. The next one, number seven, the girls didn't win their match today, but they their best, so we're very proud of them. Las chicas no ganaron su competencia hoy, pero ellas hicieron lo mejor, así que estamos orgullosos de ellas. Ellas hicieron lo mejor. Did, took, got, did is hacer pasado, took, tomar, pasado, got, conseguir obtener pasado. Entonces, did es la correcta. They did their best. Ellas hicieron su mejor esfuerzo, así que estamos orgullosos de ellas. Did, letter A. Number eight, it was an exciting match and day of both teams were very noisy. Fue una competencia emocionante, y el o la de ambos equipos estaban muy, muy escandalosos, muy ruidosos, muy emocionados. Entonces, fue una competencia emocionante, y los fans de ambos equipos estaban muy emocionados, muy noisy, muy escandalosos, muy ruidosos. Referees, fans, o runners, pues fans, ¿verdad? Los corredores, pues no son, no son escandalosos, los referees tampoco. Entonces, runners, fans. Number nine, I up tennis when I was 11 because I didn't enjoy it, but now I play cricket and I love it. Yo, tenis, cuando estaba, o cuando tenía 11 años, porque no lo disfrutaba, así que ahora juego cricket y es, y lo amo. I gave up, I filled up, I took up, took up, tomé parte, filled up, completé parte, o gave up, renuncié. Entonces, o dejé de, gave up. Yo renuncié al tenis cuando tenía 11 porque no me gustaba, no era disfrutable, pero ahora practico cricket y lo amo. Entonces, gave up es renunciar. Más bien, pasado, renuncié. El presente de gave up es give, con I en lugar de a give up, renunciar, pero aquí es pasado, gave up. Number ten, Jessica, do you understand the rules? The rules of the game because she wants attention when mom explained them. Jessica no entendió, no entiende las reglas del juego porque ella no estaba atención cuando mamá las explicó. Taking no estaba tomando atención, giving no estaba dando atención, o paying no estaba poniendo atención. Entonces, le del C, paying. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de gramática. We, the rugby match when he, when we hear the new about Bill. Nosotros, el rugby, la competencia de rugby cuando escuchamos las noticias acerca de Bill. Nosotros estábamos viendo, estábamos, nosotros estábamos viendo con was, nosotros estábamos viendo con where, o nosotros vimos la competencia de rugby cuando escuchamos las noticias acerca de Bill. Es ING porque estamos haciendo una acción en el momento, y cuando de repente fue interrumpida por otra. ¿Se acuerdan de las reglas del pasado continuo? Pues esa es una de las reglas, ¿verdad? Entonces, tienen que ser pasado continuo. Pero la pregunta es, was o where? Para his, she, it is was, y para we, you, they is where. Entonces, aquí tenemos we, la respuesta correcta es where. We were watching the rugby match when he, when we heard the news about Bill. We were watching the rugby. ¿Ok? Number two, the boys had to stop playing tenis after the minutes because they lost ball. Los chicos tenían que detener al, tuvieron que dejar de jugar tenis después de diez minutos porque la, la pelota se perdió. Porque they lost, porque ellos perdieron la pelota. They lost a ball. They lost the ball. O they lost ball. They lost the ball. Ellos perdieron la pelota. Number three, este es el tema de artículos definidos, indefinidos, o no artículos, ¿verdad? Ok, number three, why are you so excited this afternoon? ¿Por qué estás tan cansada esta tarde? Because we, gymnastic all morning. Porque nosotros estuvimos practicando gimnasta todo el día. Nosotros hicimos gimnasta todo el día. O nosotros estuvimos haciendo gimnasta todo el día. Dijimos que cuando son deportes que empiezan con este, que son uno solo, llevan, ¿cómo se llama? Llevan do, ¿verdad? Entonces, la respuesta es aquí, si estamos hablando de we, es, le corresponde obviamente where. Si es pasado continuo. Dice, ¿por qué estás tan, ¿por qué estás tan cansada esta tarde? Porque nosotros, gimnasia toda la mañana. Si estamos, le está preguntando en la tarde, entonces el pasado es en la mañana. Entonces es pasado, no puede ser presente. Entonces, hey, we're, where. Because we were doing gymnastics all the morning. Le pregunto en la tarde, y él está respondiendo de lo que pasó en la mañana. Entonces, we're pasado. Number four, the volleyball team have got new coach. El equipo de volleyball tiene nuevo entrenador. She's great. Ella es genial. Tiene un nueva, una nueva entrenadora. She, no, team have got a new coach, and new coach, or have got new coach. Tiene nueva entrenadora, o una nueva entrenadora. Es una nueva entrenadora, pero dijimos que si es a, es para palabras que empiezan con consonante, como en este caso. Si es an, es para palabras que empiezan con vocal. Entonces, aquí no empieza con vocal, entonces es a. The volleyball team have got a new coach. She's great. Number five, Do you play cricket? Yes, I play for my school. Do you play cricket? Lleva, do you play a cricket? Do you play the cricket? O no lleva artículo? Practicas un cricket? Practicas el cricket? O practicas cricket? Entonces, no lleva artículo. Letter C. Dijimos que en las, en las reglas de los, cuando no hay artículo, es cuando hablamos de deportes, también es una de esas partes, ¿no? Los incluye. Number six, Mom, what were you doing while we were playing football? this morning. Y responde, I, espacio, do you like my new skirt? Mamá, ¿qué estabas haciendo cuando o mientras nosotros estábamos jugando fútbol esta mañana? Yo compré, ¿te gusta mi nueva falda? Yo comprando, ¿te gusta mi nueva falda? Yo estaba de compras, ¿te gusta mi nueva falda? Entonces, letter C. I was shopping. Do you like my new skirt? Number seven, this time, eh, sí, compartí pantalla, sí, ¿verdad? This time last year, you, your first gold medal. A esta hora, el año pasado, tú, tu primer medalla de oro. Tú celebraba, tú celebrabas tu primer medalla de oro, tú estabas celebrando tu primer medalla de oro, o tú estabas celebrando tu primer medalla de oro. Una con was, la siguiente con where. Estamos hablando del pronombre you. Entonces, solamente para he, she, it is was. Para you, es where. Entonces, you were celebrating your first gold medal. Number eight, it was a beautiful evening and lost of people, lost of people in the park. It was a beautiful day. Era una hermosa mañana. No, it was a beautiful evening. Era una hermosa noche y mucha gente en el parque. Mucha gente está corriendo, mucha gente corrió, mucha gente está corriendo. Si estamos hablando de it was, no está hablando de pasado, no puede ser presente, entonces nos queda nada más run y where. Run es el pasado de run, correr, corrido o corrió. Y were running. Estamos hablando de la gente. Entonces, varias personas, ellos, ¿verdad? We, you, they were. Entonces, lots of people were running in the park. Number nine, the team from China won the swimming competition. El equipo de China ganó la competencia de natación. The team from, el equipo de China, de una China, el equipo de la China o el equipo de China. Entonces, países que no llevan artículos, C, ¿verdad? Dijimos que D solamente lleva Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Pero China no lleva porque no es la China, ¿verdad? Entonces es China. Number 10, I want to go cycling this weekend, but I haven't got a bike. Quiero ir a andar en B-C o practicar ciclismo este fin de semana, pero yo no tengo bicicleta. Well, let's go and buy one then. Entonces vayamos a comprar una. Y no tengo a bike, no tengo una bicicleta, no tengo the bike, no tengo la bicicleta, o no tengo bike, no tengo bicicleta. Yo creo que es letter A. No tengo una bicicleta. I haven't got a bike. Y ya terminamos el reload de la unidad 3, chicos. Y creo que también el tiempo ya se nos acabó. Nos quedan tres minutos de clase para que tomen un break. Mientras, en esos tres minutos me conecto a Zoom y les envío invitación para conectarnos y practicar las horas del reloj, que es un tema importante que quiero que les quede claro para que lo puedan hacer ustedes mismos. ¿Vale? Entonces ahorita voy a cortar comunicación en esta clase grabada y continuamos en la clase de Zoom, chicos. Thank you, guys.